Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Bienvenidos otra vez a una semana después de la salida de la nueva caja. Esta vez estamos evaluando The King of Vermillion, la nueva mini caja, para ver si realmente vale la pena. Como siempre, la razón por la que dejamos pasar unas semanas es para ver cómo se desarrolla el meta con la inclusión de la caja y más o menos con ese tiempo ya podemos darnos una idea más clara de qué buscar y con qué reiniciar. Vale, como siempre, empecemos con la insignia de la caja. La verdad es que se puede sacar fácilmente con el deck de resonador, pero casi nunca lo quieren hacer, entonces las personas están juntando por simplemente no usarlo. Vale, ahora he sido evaluando estas dos cartas. La verdad es que no se han visto ninguna de las dos. La maga maravillosa la verdad es que se puede meter con la misma habilidad que ya tiene Antinomi, pero igual es una opción que podrían meter. Y en el caso de Amo de Armaduras, Alas Negras, desgraciadamente el deck ya hace OTK, ya corre muy bien como está. Entonces esta cosa también te permite hacer OTK porque le puede bajar el ataque al oponente, pero la verdad es que es muy lento. Entonces por eso es que los Alas Negras prefieren no usarlo. Aún no entiendo por qué Konami no lo sacó en la caja de los Black Wings. De hecho estoy casi seguro que Konami ya lo tenía puesto como el monstruo insignia de la caja para Aerial Assault. Y al final decidió quitarlo porque está muy raro que esté el Cephyrus. Digo, sí, sí es bueno. Pero en sí quiere vender la caja con algo más, algo poderoso. Algo que mucha gente vaya a querer así y diga, no mames, está ahí ya. Pero ahora como ya vimos cómo se desarrolló el deck, creo incluso que muchos no lo hubieran sacado o lo hubieran tenido nada más por si las moscas. Pero bueno, eso ya es cosa del pasado. Seguimos con los Sincros, otro muy buen Sincro, Catastor. Desgraciadamente, como ya habíamos dicho, como no hay decks en estos momentos que saquen 5, pues no se está viendo casi. Realmente los decks que no son meta lo están jugando, pero sí es bueno. Debido a que también tenemos un extra deck muy pequeño, la verdad las personas que quieran esta carta no van a ir por una sola copia. De todas maneras, como dije, no es una carta que se esté usando actualmente en el meta. Entonces, no estoy diciendo gasten por ella, sino más bien, si se llega a usar en el futuro, ahí es cuando pueden regresar por ella. Si es que es lo único que les interesa. Pero bueno, seguimos con los Sincros. El otro Sincro que puede ser bueno es la entidad primigenia, Putugua. Podría ser bueno incluso en el meta actual, pero su problema es lo mismo que Catastor. Casi no hay decks en el metas que saquen de nivel 4. De hecho, es mucho más raro sacar un nivel 4 que un 5. Entonces, debido a eso, se queda también enterrado. Y ahora sí, nos empezamos a pasar a los decks que tal vez la mayoría de la gente está viendo más. Primero que nada, el Shooting Star Dragon con afinación. ¿Se necesitan el deck? No es tan necesario poder armarse sin esta carta. Hay otras cartas, como por ejemplo, el Guerrero que regresa con vida, que podría estudiar esta carta fácilmente. De hecho, justamente ayer subí el video del Shooting Star Dragon. Justino usar esta carta, para que vean que no es para nada necesario. Pero igual en el mismo video menciono la versión óptima. Óptimamente, si quieres esta carta, ¿por qué? Porque te puede generar más jugadas. Al crearte cementerio, si tienes varios monstruos que activan efecto al irse al cementerio, ya puedes hacer otros Sincros. De hecho, volviendo al tema del extra deck, si tuviéramos el extra deck un poquito más grande, sería aún mejor esta carta, porque podría seguirle jugando. Pero, por lo pronto, se pone debate. Y por último, nos pasamos al deck de los Resonadores. Este deck sí se está viendo mucho, y se va a ver mucho más todavía, incluso dentro del competitivo. También, hace unos días le subí un videíto de eso, con el deck óptimo. Pero bueno, para los que duden, aquí les muestro esta imagen donde filtro los decks que actualmente se están viendo que están usando la nueva caja. Cartas de la nueva caja. Entonces, podemos ver que el Resonador está usando mucho más que cualquier otro deck. Y ahora sí, poniéndolo en contraste con todos los decks que se han usado en la última semana en el ámbito competitivo. Recuerden, esto es la página de Duel Links Meta. Ahora, podemos ver que Resonador también está en el lugar número uno. Perdón, ya les quité la anterior imagen para que no se confundan. Pero sí, Resonador número uno en cuanto a uso. La verdad es que cuando lo estuve probando, el deck es muy bueno contra el meta actual. El deck por sí solo se defiende. Su problema es cuando te enfrentas a algo que no sea del meta actual. Es algo muy random. Entre más random sea, destrona al deck Resonador. Por alguna extraña razón. Pero bueno, como dije, esta es la página de Duel Links Meta. Vámonos a ver si en el juego en sí, la gente también está usando este deck. Vámonos al catálogo de cartas, bueno, al estudio. Luego, a la clasificación de cartas populares. Y ahora sí, aquí vemos todo lo popular actualmente. Se fijan, no estamos viendo... Bueno, casi todo al principio es Staples. Vemos el deck de las Arpías. Vemos el deck de Blue Eyes. Y hasta abajo es cuando ya empezamos a ver el deck Resonador precisamente. Pero bueno, la verdad es que esto, como está juntando todo, pues muchas veces no nos da una clara idea de cuáles son los mejores decks. Entonces nos vamos a Monstruos. En primer lugar está el deck de Arpías. El deck que la gente en todo el juego está usando más. En segundo lugar, el deck de Blue Eyes. Y en tercer lugar podríamos decir que es este engine de robo del destino, junto con boxeador, junto con tirar al cementerio para poder invocar al levionero. Bueno, básicamente son varios decks que pueden usar este engine. Un ejemplo es el Torned Dragon, que vemos un poquito más abajo. Entonces, no podemos decir que es un deck precisamente. Entonces, el siguiente deck, ahora sí, viene el Rey Andaria, viene el Resonador Carmesín y viene el Resonador Rojo. Por lo tanto, podemos decir que en tercer lugar, dentro de todo DL, se está usando Resonadores. Lo mismo si vamos a Magia. Primero están las Arpías, por aquí. Luego está Blue Eyes. Y luego está Resonadores. De Trampas, creo que no hay Trampas, entonces no podemos decir nada por ahí. Y luego el Extra Deck. Igual, primero está todo lo genérico. Luego Arpías. Luego Blue Eyes. Y luego Resonadores. Entonces, con esto, las definiciones. Sí, sí se está usando la caja. Se está usando el deck Resonadores. No hay discusión en eso. Lo único que podríamos discutir es qué tan poderoso es. Como dije, cuando yo estuve probando el deck, contra el meta actual sí era muy bueno. Pero contra las cosas metas no era tan bueno. Link de este video en la descripción. Por si quieren ver algunos duelitos de ahí. Pero entonces, conclusión. ¿Va a ser meta? ¿No va a ser meta? Como saben, el meta es el uso. ¿Qué tanto se usa dentro de los torneos? Y como el deck es bueno contra el meta actual, seguramente los estaremos viendo dentro del meta. De hecho, me impresiona que no lo hayan puesto en la página de Duelings Meta después del primer fin de semana. Porque ya se estaba viendo. Lo pudieron haber puesto el lunes, que actualizaron. Pero lo quisieron dejar, por lo pronto, como potencial. Yo lo hubiera puesto por lo menos en Tier 3 en ese momento ya. Así como lo hice en mi video de los mejores decks para la Copa KC. Pero bueno, esa era mi opinión. Al final, ¿dónde va a quedar? Si se sigue viendo tal como está viendo ahorita. Seguramente lo estaremos viendo como Tier 1 o Tier 2. Como dije antes, al depender del meta actual. Como no pueden golpear este deck. Si le golpean el meta actual y luego se meten otros decks. Es posible que este deck baje. Pero bueno. Ahí estaremos viendo en unos días. De hecho, justamente el día de mañana. Es el meta championship de Duelings Meta. Entonces, ahí nos podríamos dar una idea. Les dejo el enlace de la página en la descripción, como siempre. Pero sí, al parecer la caja en sí, sí vale la pena. Pero bueno, quiero que me digan ustedes qué opinan en los comentarios. ¿Dónde pondrían ustedes este deck en la Tier List? Si la pondrían como Tier 1, Tier 2 o Tier 3. ¿Qué tan poderoso creen que esté? Y qué tanto lo veamos dentro de la segunda fase. Dentro del Top 100 del Campeonato Mundial. Vale, muchísimas gracias por ver este video. Espero que haya sido de su agrado. Si fue así, recuerden dejarle su buen like. También no olviden compartirlo con sus amigos. Para que se den una idea de cómo invertir sus gemitas también en esta nueva caja. En caso de que les guste. Así me despido. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!